Seguimos con más aquí en Electronic Meeting Point y en esta segunda parte les presentaremos una entrevista desde Ibiza con el alemán Mowai Los videos de Chalky y Hermin Maduren con This Light Between Us y en el video nuevo, una respetada figura del trans, Christopher Lawrence presentando a Susy del Vecchio con el tema Little Rush Recuerda también visitarnos en nuestras redes sociales y dejarnos tus comentarios, saludos y mucho más acerca de lo que quieras ver aquí en Electronic Meeting Point Bandita Electrónica ya estamos de regreso y qué bueno que continúan con nosotros en esta segunda parte de Electronic Meeting Point y bueno vamos a empezar con una entrevista a un DJ alemán que les voy a dar algunas pistas a ver si adivinan quién es fíjense que en el 2002 se dio a conocer gracias a una rola que se llamó You Know Why y es uno de los pocos seleccionados como talentos en Mousetrap, la label de Deadmau5 y bueno ya les dije mucho, DJ alemán, 2002, You Know Why, Mousetrap ¿De quiénes estoy hablando? Pues de Mowai que bueno el 2010 fue un año excelente para Mowai fíjense que por ahí sacó su primer álbum y además se canduvo de gira por Estados Unidos por Asia, por Europa junto con Deadmau5 además de que varios de sus sencillos se colocaron en los primeros lugares de los charts mundiales además de las descargas digitales y bueno lanzó su propia marca que se llama Punks que es el homónimo a su marca de ropa y a su radio show así que bueno su gira incluyó justamente tocar por ahí en Ibiza en donde pudimos entrevistarlo así que vamos a ver todo lo que nos contó Mowai aquí en Electronic Meeting Point es curioso que es mi primer álbum de artistas en todos estos años de hacer música porque en los días era más para mí un negocio de un negocio y siempre hubo la pregunta sobre si tengo el más fuerte álbum entonces puedo traer un álbum así que hubo más la presencia de tener solo un álbum para transportar el álbum con el álbum y me llevó más 15 años para decir que no importa no necesito tener un álbum pero ya lo he tenido en el pasado pero ya sabes, cuando dije que no importa ahora haz tu trabajo y este álbum de la vida y el álbum del álbum así que es por eso que me llamé el álbum y el álbum del álbum y el álbum del álbum y ahora siempre es donde estamos y eso es como se empezó y es donde el álbum del álbum y ya, y yo pasélo a Deadmau5 a su label Mousetrap y ellos trajeronlo ¿Qué es lo que hiciste? ¿Qué es lo que hiciste? ¿Qué es lo que hiciste? Lo que hiciste fue para Wall of Sound para Roixop y luego para Little Idiot para Moby para su primer álbum y por Michael Woods que también se ha lanzado Mousetrap y se ha lanzado un nuevo álbum y se ha lanzado un álbum y también hice un álbum y esto es lo que se ha lanzado en el próximo álbum ¿Qué es lo que hiciste? 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 En los días fue, para mí, un problema porque yo nunca he estado solo techno o house o progressive porque yo he jugado todo sobre la frecuencia electro tech house progressive house y y he estado haciendo esto desde que empecé y ahora es bueno porque todo el mundo está haciendo esto ahora y en mi libro había un problema en los días porque él dijo que el club quiere lo que hiciste pero no lo que hiciste lo que hiciste porque no lo que hiciste no lo que hiciste no lo que hiciste porque para mí es emocionante y es necesario tocar más styles especialmente cuando dj por más de una o dos horas lo mismo cuando estoy en el estudio no es como solo solo porque conocí Brann Higgins muy bien. Él está haciendo Sugar Babes, Natalien Bruglia, Franz Ferdinand. También hicimos Gertza Loud y otros tracks juntos. Y estoy intentando cruzar más, pero en un buen modo. No tener este hit, solo para que pueda hacer sentido. Y luego tendrá un buen vocal. Y si no, es el único instrumento. Pero eso es lo que estoy haciendo ahora y va hasta el final del año. Por supuesto, DJing, Touring, todos los días. Asia está llegando, estoy haciendo un tour de septiembre en Asia. Australia, no sé si es este año, o quizás el comienzo del año. Pero todos pueden ver los días de tour en mogwai.com. ¿Cuál es el objetivo de hacer algo de la serie? ¿Cuál es el objetivo de hacer algo? Cuando empiezas a algo, cuando empiezas a algo en sus objetivos, y vivas por él, entonces tienes que hacerlo, no para el final, pero no para el final. No sé si es el final, pero tienes que hacerlo. La sucesión va a llegar más y más. Pero cuando empiezas a hacerlo, Porque hay tantos DJs y producers que han dejado de hacer lo que les gusta porque dicen que no tienen suficientes y así, pero eso va a llegar. Si crees en eso, es solo una cuestión de tiempo. Hola, este es Moguay y ustedes están viendo MTO TV. Enjoy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!